Hola que tal, bienvenidos a Tecnomotion, bienvenidos a Noticias de miércoles número 25, la que comenzamos Bien, para comenzar como primera noticia tenemos al Galaxy S8 Active Esta vez Samsung ha querido renovar, o bueno, dotar de nuevo a su terminal estrella Con la versión resistente a todo, en este caso se ha filtrado En el último mes se viene filtrando la información de que Samsung habría, bueno, en las próximas semanas Se estaría presentando el Galaxy Note 8, pero en este caso el S8 Active, la versión todoterreno del S8 Estaría a punto de presentarse, esta vez la filtración viene con los foros de Android Central Donde Dominic Henderson empieza un hilo Donde menciona el S8 Active como era de esperarse En el medio no tardó mucho para eliminar el contenido En realidad si se filtra algo propio de Samsung, obviamente va a tener consecuencias negativas por algunos trabajadores O algo por el estilo, pero bien, nos dejaron las fotografías Ya que algunos usuarios las guardaron Son tres fotografías, la parte trasera sobre todo, la parte frontal y todo eso El dispositivo parece bonito En este caso, abandonaría el vidrio del modelo original a favor de la carcasa más robusta El hardware sería idéntico, 835 con 4 de RAM, con 64 de interna Ampliable mediante microSD, con cámara de 12 megapíxeles El lector de huellas en el mismo lugar de atrás Con 4000 mAh Esta batería sería enorme 4000 mAh si lo vemos a diferencia de los 3000 mAh que tiene el S8 Sobre todo en cuanto a las baterías Para que dure un poco más el terminal Que tanta falta le hace Sobre todo con la pantalla 2K Pero bien, en este caso Posiblemente la gran novedad es que Samsung debería retirar el botón de Bixby en este teléfono Y lo cual es un poco extraño Ya que Bixby es su asistente personal de Samsung Y le están dando mucho empuje para que pueda sobresalir Tratando de competir contra Obviamente contra Siri Y contra Google Pero bien, en este caso el S8 Active Se viene en estos meses O en estas semanas posiblemente Aunque No creo que opaquen el Note Pero Lo pueden presentar como una alternativa para los usuarios Como segunda noticia Tenemos a la competencia en este caso de Samsung Apple Bien, estarían por presentar el iPhone SE 2 En estos momentos estoy probando el iPhone SE De hace año y medio Si mal no recuerdo Pero bien El iPhone SE 2 Sería presentado en agosto Más o menos para tratar de competir contra el Note Me parece un poco gracioso este detalle La noticia llega desde Francia Donde sin darse muchos detalles Sobre sus especificaciones Un medio garantiza que si Habrá un iPhone SE Un poco curioso Estaría lanzando el iPhone SE 2 En este caso el iPhone 8 Se estaría retrasando para octubre Creo que Apple tiene unos cuantos problemas Para poder lanzar su iPhone Este año El iPhone 8 En este caso el iPhone 7S Dependiendo de cual presenten primero Así que bien Un iPhone SE Para los amantes de Apple O bueno Los amantes del iPhone 5S Vamos a ver con que especificaciones lo sacan Posiblemente con especificaciones del 7S Que va a salir recién O posiblemente con especificaciones del 7S Vamos a ver que nos presenta Apple Esperemos que llegue a innovar este año Como tercera noticia Tenemos al terminal de Motorola Lenovo Moto Z 2 Force En este caso En teoría Es más resistente Que el Galaxy S8 Active Que va a venir En este caso El Moto Z 2 Force Tiene una pantalla rompible Modular Doble cámara Y realmente potente Nada que invitar a los terminales de gama alta Como puedo repetir Y en este caso Motorola Al no tener una pantalla Tan recortada Bueno Tan amplia Como el G como el Samsung Porque tienen que meter Si o si Sus módulos Ellos están apostando Por los módulos Bueno Vienen con este Moto Z 2 Force Edition Es nada más y nada menos Un smartphone Resistente A los golpes Sin necesidad De tener un diseño bueno Al menos bonito Estéticamente es bonito Share Shield Es la tecnología Propietaria de Motorola Capaz de hacer Que una pantalla Puede resistir golpes Sin ningún problema Y ahora es mucho más delgada Que antes Apenas 6.1 milímetros Sin contar que ahora Es más difícil de rayar En este caso Viene con una pantalla De 5.5 pulgadas AMOLED Con resolución 2K En el interior Tenemos un Snapdragon 835 6 GB de RAM 4 para Estados Unidos 64 con modo almacenamiento Y 128 en el caso de China De memoria interna Expandible Mediante microSD También tenemos La opción de sumergirlo El grosor De terminar Como lo repetir De 6.1 milímetros El anterior Era un poco más grueso Si mal no recuerdo En este caso La batería se reduce A 2730 mAh Un poco extraño En este caso Viene con NFC USB tipo C 2.0 Wi-Fi AC Y compatibilidad Con los Moto Mods Tanto los nuevos Como los antiguos Como bien dijo Motorola Y también viene Con una cámara de 12 megapíxel Con apertura 2.0 Enfoque láser Y 2.25 Ooms O croms No recuerdo Como se pronuncia Píxeles En este caso El píxel es más grande Y la cámara frontal Cuenta con 5 megapíxeles Con apertura 2.2 Doble flash LED Y lente gran angular De 185 grados Así que Muy bien preparado Viene este Moto Z 2 Force Que llegará El 10 de agosto A Estados Unidos Por 720 dólares Mientras que El resto del país Se lo recibirá Al finalizar el invierno Entre estos Tenemos Europa Brasil México África Y Medio Oriente Como vuelvo a repetir 720 dólares No sé Pero por resistencia Si se podría pagar Por 720 dólares Tienes un terminal Casi casi indestructible Con la tecnología De Motorola Con lo último En cuanto a procesador Memoria RAM 6 GB de RAM En cuanto al almacenamiento Igual No tienes nada que perder Con este terminal Como cuarta noticia Tenemos A Ociptel Bueno Esto es noticia Más para Perú A Ociptel Que ha abierto Un proceso Contra Telefónica Movistar Y contra Claro América Móvil En este caso Por malas prácticas Contra sus competidores Bien A continuación El detalle Que han dejado Todos los de Ociptel Bueno El comunicado El cuerpo colegiado Permanente Del organismo Supervisor De inversión Privada De telecomunicaciones Si así de largo Ociptel Dispuso De oficio El último 26 de junio El inicio De un procedimiento Contra la empresa Telefónica Del Perú Sociedad Bueno SA Y América Y América Móvil Perú SAC Por la presunta Comisión De prácticas Concertadas De discriminación En contra De sus competidores En el mercado De servicios Móviles Este proceso Iniciado Mediante resolución Número Bueno Muy largo Viene siendo Tramitado En primera instancia Por el cuerpo Colegiado Permanente De conformidad A lo establecido En el reglamento General De Ociptel Para la solución De controversias Entre empresas En este caso Estarían Haciendo una mala Práctica Una mala competencia Contra Entel Y Vitel Si los chiquitos Bueno Ya no tan chiquitos Que están creciendo Últimamente Estarían uniendo Los dos Y en este caso Telefónica Ha respondido Que Telefónica Descarta Cualquier práctica Anticompetitiva Y pide a Si Vitel Una rápida Investigación Telefónica Del Perú Descartó De plano Que haya existido Supuestas prácticas Anticompetitivas Y más bien Enfatiza Que como es De conocimiento Público Existe Una intensa Y sana competencia Entre las operadoras Consideró Que el anuncio Realizado por Si Vitel Resulta sorprendente Ya que se ha Iniciado un procedimiento Sin que exista Pruebas En su contra En el sentido De expresar Su mayor disposición Para colaborar Con las investigaciones Y esclarecer Los hechos Pero también Solicitas Celeridad Para un pronunciamiento Rápido Y definitivo Por parte Del organismo Regulador Telefónica Cree que Si Vitel Está loco Bueno En este caso Claro También responde Esta no ha sido Una forma De competir De claro Perdón Esta no ha sido La forma De competir De claro En estos 12 años Que venimos Operando En el país Resulta Contradictorio Pensar Que nos Que nos Hayamos Aliado Con el Operador Al que Retamos Constantemente Desde que Ingresamos Al mercado Indicaron En una nota De prensa Nos sorprende Que Cirtel Haya divulgado A través De un comunicado La existencia De un procedimiento Cuyo trámite Se encuentra Suspendido Por el mismo Regulador Señalo La firma De capitales Mexicanos Claro Ha contribuido De manera Transparente En este proceso Y continuará Haciéndolo Porque creemos Firmemente En la competencia Y los beneficios Que esta genera Para los usuarios Por ello Estamos seguros Que despejaremos Cualquier duda Que puedan Existir Al respecto Agregar Bueno Que les puedo decir Movistar Bueno Actualmente Claro Es el segundo Operador Con mas clientes Y Movistar Sigue primero Pero Según Las tablas De operadores Creo que Movistar Va a terminar A la altura De Claro Con la misma Cantidad De usuarios Porque Movistar Es el que mas Pierde actualmente En cuanto a Usuarios Por portabilidad Este tipo de cosas Así que No se Pero Malas prácticas No creo Porque Si se dan cuenta Vittel Y Entel Ofrecen mas Que Claro Y que Movistar Así que No habría un punto Donde decir Ah si Están tratando De obtener Mas clientes De forma ilícita Dándote mas beneficios O algo por el estilo Ya que Entel y Vittel Te dan mas Que ellos dos juntos Como quinta Y ultima noticia Bueno Tal vez es una aplicación Que ya no esta tan usada En Perú Pokémon GO Y en este caso Los Pokémon Legendarios Extiende su evento En este caso Salió el día sábado Para Estados Unidos Y va a estar disponible Por 48 horas Para capturar A los dos Pokémon Legendarios En este caso Lugia Y Articuno Y Articuno En este caso Va a durar Hasta las 5pm Eh PDT No se que significa PDT Pueden buscarlo Eh Hasta el 27 de Julio O sea Técnicamente 32 horas Extenderás El 27 de Julio Y en este periodo Y en este periodo Podrás capturar A Articuno Y a Lugia Eh No se si aun Estén jugando Este juego Valga la redundancia En Perú al menos Serán Poquísimas personas Pero en el mundo Aún siguen jugando Porque aunque no lo crean Niantic sigue facturando Por Pokémon Go Así que si o si Tienen usuarios Y bien Acá llegó Hasta acá llegó Noticias de miércoles Muchas gracias por este video Suscríbanse Y denle like Muchas gracias